Y bueno, gracias Richard. Cambiamos. ¿Está Antonio acá? No, entonces vamos. Adriana, Adriana. Vamos. Gracias Richard. Adriana recibe cosas. Recibe tanto. Recibe un sol. Se la regala. Se la regala. Y eso es muy bueno. Un buen jefe. Adriana recibe libros. Recibe brillos. Concha y generación. Pero nadie aún. Recibe lo que desea. Su corazón. Los gobiernos son humanos. Los regalos son de Dios. Adriana no se da fuerza. Esos regalos son de Dios. Federico Benítez en la guitarra. Un aplauso. Mi amigo. Barbito Gabriel Monsalve en el bajo. Marcelo Manzarelli. Percusiones. Santos Sánchez en Percusiones. Una vida en las percusiones de la brujería. Gracias a Paula Botana. Mucho caray. Gracias a Diego. Adriana recibe herida. La medicina. Vacunación. Recibe un cuerpo. Que ella no era de ella. Y ahora es parte. De un gran padrón. Adriana recibe tanto. De manos buenas. Buenas y bellas. Me dan lo justo. Me dan lo justo. Y es necesario. Pero la dejan. Como plebella. Los gobiernos son humanos. Los regalos son de Dios. Adriana recibe. Adriana recibe un palo. Recibe tres, recibe dos. Si se comporta, se va dinero. Y si protesta, la represión. Los gobiernos son de Dios. Los gobiernos son humanos. Los regalos son de Dios. Los regalos son de Dios. Arlea, al más. No se da cuenta. Que son regalos son de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!